Mucho cuidado señores que ya viene el borrachito Se ha tomado varias copas caminando de ladito Mucho cuidado señores que ya viene el borrachito Se ha tomado varias copas caminando de ladito Borrachito, borrachito, borrachito mi compadrito Borrachito, borrachito, borrachito mi compadrito Y ahí le va mi compadre, el más borrachito Ya llegó mi compadrito y se siente muy gallito Sírvale otra buena tanda pa' quitarle los bronquitos Ya llegó mi compadrito y se siente muy gallito Sírvale otra buena tanda pa' quitarle los bronquitos Borrachito, borrachito, borrachito mi compadrito Borrachito, borrachito, borrachito mi compadrito Y zapatea el paisano, allá en la Unión Americana Mi compadrito llegó a bailar esta chilena Y bailando se quedó hasta patear con su morena Mi compadrito llegó a bailar esta chilena Y bailando se quedó hasta patear con su morena Borrachito, borrachito, borrachito mi compadrito Borrachito, borrachito, borrachito mi compadrito Y esto es puro chalcatongo primo Se despide el borrachito tomando su pepachito Y se despide gritando buscando a su amorcito Se despide el borrachito tomando su pepachito Y se despide gritando buscando a su amorcito Borrachito, borrachito, borrachito mi compadrito 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 Y desde la Mixteca Oaxaqueña, al Betos Musical Y desde la Mixteca